Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión. Ante una nueva revolución en los medios de comunicación, surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, a través del sistema universitario de radio y televisión de crear TV Morphosis. En el marco de una de las ferias de literatura más importantes del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se lleva a cabo TV Morphosis. TV Morphosis es un formato que combina exitosamente la producción de un programa de televisión transmitido en múltiples pantallas y plataformas con un evento presencial que convoca a un público de cientos de personas que interactúan con los expertos a través de las redes sociales. Hasta ahora, TV Morphosis ha contado con cinco distintas temporadas. Una de ellas logró trascender más allá de nuestras fronteras y se llevó a cabo en Medellín, Colombia, bajo el tema TV Morphosis, televisión y educación, innovación audiovisual aplicada a los procesos educativos y formativos en Iberoamérica, en el marco del Encuentro Internacional Virtual Educa Colombia 2013. El 4, 5 y 6 de diciembre del 2013, Jalisco fue el centro que promovió el intercambio de ideas y plasmó el futuro de los medios de comunicación al ser la sede de la quinta temporada de TV Morphosis, Audiencias Audiovisuales, Consumidores en Movimiento. Se produjo una serie de 12 programas de televisión que llegaron a miles de personas, pues la serie se pudo ver a través de la cobertura regional y nacional de Canal 44, en el estado de Jalisco por C7, en Los Ángeles y el sur de California, por el Canal 31.2, Señal Internacional. A nivel nacional, a través de más de 20 canales, miembros de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México. A nivel internacional, por Canal Zoom Colombia, Canal Leer de España y con cobertura informativa del noticiero NCI de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Además de transmitirse totalmente en vivo a través del sitio oficial de TV Morphosis. Esta temporada incluyó por primera vez dos programas especiales con las conferencias magistrales de inauguración y de clausura. La primera a cargo del doctor Dominique Walton, prestigiado investigador en ciencias de la comunicación y la segunda a cargo del doctor Ignacio Ramonet, presidente del Media Watch Global. Asimismo, distintas personalidades como académicos, directivos de cadenas de televisión de la talla de CNN, History Channel y Univision. Además de legisladores y reguladores de medios de comunicación, se dieron cita para discutir el poder y futuro de las audiencias. Algunas de estas personalidades fueron Fernando José García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Germán Alfonso Pérez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia. Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Carlos Escolari, experto en transmediaciones e hipermediaciones. Luis Manuel Botello, director en jefe de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. César Coletti, vicepresidente de Marketing History Channel Latinoamérica. Juan Andrés Muñoz, director de Interactive and Social Media CNN. Alejandro Verano, director de Radio y Televisión Argentina. Palmira Pérez, conductora de Noticias Mundo Fox, Canal 22 Los Ángeles. José Carlos Zamora, director de Comunicaciones Estratégicas en Univision Networks. TV Morfosis se ha consolidado como el espacio más importante de Iberoamérica para reflexionar sobre la transformación de la televisión, en el que confluyen cuatro condiciones clave. Su formato, su contexto, su red de expertos y la calidad de sus mensajes. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. ¡Suscríbete al canal! Universidad Javeriana, TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Universidad Javeriana Universidad Javeriana, TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Por segunda ocasión estamos en Colombia y esta vez desde el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, quien con su equipo y con su talento humano está haciendo esta producción. TV Morfosis en esta ocasión llega a ustedes gracias al apoyo y la participación de la Autoridad Nacional de Televisión, también del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, del Centro Ático y lo produce Canal Universitario Nacional Zoom, Centro Ático y el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. En este momento vamos a iniciar con la conferencia inaugural y quiero presentarles a nuestro invitado. Doctor Julio Cabero Almenara Es licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, España, centro universitario donde además de desempeñarse como catedrático, dirige el Grupo de Investigación y Didáctica, Análisis Tecnológico y Cualitativo. Entre sus cerca de 100 libros publicados, se destacan títulos como Educación y Medios de Comunicación en el Contexto Iberoamericano, la Televisión Educativa Iberoamericana, Materiales Multimedia en la Red, Guía Práctica para su Diseño y Experiencias Innovadoras Hispano-Colombianas con Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otros. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Bien, buenos días. Lo primero es que quiero darles las gracias a Germán Pérez del Canal Sur de Colombia y a Gabriel Torres del Canal 44 de México por invitarme a estar hoy aquí con todos. A mí me han pedido que yo les hable sobre los aportes de la televisión universitaria a las industrias culturales y la creatividad y creativas en Iberoamérica. Yo mi intervención va a tener tres grandes apartados. En primer lugar voy a plantear algunas de las situaciones mediáticas que se dan en estos momentos actuales. En segundo lugar me voy a referir a qué significa eso de la televisión universitaria, qué características tiene y qué posibilidades puede ofrecer para la educación a la ciudadanía. Y finalmente voy a establecer algún tipo de posibles relaciones que se puedan llevar a cabo entre las televisiones universitarias y las industrias culturales. Como le han dicho en la presentación, mi campo de trabajo y mi campo de acción es el de las ciencias de la educación y por tanto algunas de las referencias que voy a estar haciendo a lo largo de mi intervención se van a referir a ellas. Y yo creo que no es mal comienzo indicar que dentro de la sociedad del conocimiento esta sociedad se caracteriza por diferentes hechos. Uno es la tendencia hacia la globalización, otro es que en un momento determinado los conceptos de espacio y tiempo se han visto completamente rotos, otro es la rapidez con la cual se va generando la nueva información y otra que nos encontramos en una sociedad de aprender a aprender, en una sociedad del aprendizaje constante. Posiblemente, como diría Bauman, estamos en tiempos líquidos donde no todo es duradero, sino que todo cambia con verdadera rapidez y donde todo es completamente efímero. Eso en contradicción de lo que en un momento determinado pasó con la sociedad postindustrial y de ahí que posiblemente algunas de las teorías o de las pocas teorías que podría explicar los momentos actuales en los cuales nos encontramos sea la teoría del caos desde mi punto de vista. Y evidentemente en esta situación de transformación, de cambio y de diversidad, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido bastante que ver. Nunca nos hemos encontrado la historia de la humanidad con una galaxia mediática como tal, como en un momento determinado nos encontramos en la actualidad. Y esa galaxia mediática va a cambiar notablemente en breve tiempo. Fíjense, por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que son los informes Horizonte para Benamérica, informes que lo que tratan de decir qué tecnologías en un horizonte a un año, a tres años o cinco años se incorporarán en la escuela, cómo dentro de esos informes Horizonte se plantean qué tecnologías que van a entrar en las instituciones educativas son los entornos personales de aprendizaje, son la realidad aumentada, es la computación en nube, son las analíticas de aprendizaje o son por otra parte todo lo que se refiere a los medios sociales. Y todo ello posiblemente venga propiciado por dos grandes tecnologías que en un momento determinado en la actualidad son verdaderamente significativas. Uno es toda la tecnología de Internet y otro es toda la significación de las herramientas de la web 2.0. Si bien todo ese tipo de cambio mediático evidentemente también ha llegado al mundo de la televisión. La historia de la comunicación ha puesto claro ejemplo de que la aparición de una nueva tecnología de la información no llevaba al desplazamiento de la anterior salvo en aquellas tecnologías que eran completamente de sustitución. Así la radio no mató a la prensa, el cine no mató al teatro y la televisión ni mató en su momento al cine ni a la radio. Lo que sí ocurre es que se da una reubicación de las funciones que desempeñan los medios y los dispositivos con que se cuentan para cumplir estas funciones. Y yo creo que esto es verdaderamente importante en el caso de la televisión universitaria como posteriormente, digamos, indicaré. Lo que está haciendo la galaxia de Internet, sobre todo con el medio televisivo, es reubicar lo que en un momento determinado las funciones que ha ido desempeñando. Desde una perspectiva que algunos pudieran considerar un poco simplista y posiblemente lo sea, pero para el análisis que yo voy a realizar creo que puede ser significativo, creo que la televisión ha pasado por dos grandes momentos de desarrollo. Uno ha sido el color y otro ha venido por la digitalización de la señal. Esta última nos está trayendo nuevas formas de usarla, nuevas formas de explotarla y nuevas formas de extenderla, lo que nos está llevando a desrefinirla como medio de comunicación social. En el año 2005, en un congreso sobre la calidad de la televisión, me pidieron que diera una de sus conferencias y la denominé Pero sigue existiendo la televisión en un universo global de comunicación. En aquellos momentos, sobre el 2005, la tecnología de Internet se estaba presentando como una tecnología verdaderamente transformadora y destructiva de lo que era el universo comunicativo. Y en ese momento señalé que se estaban produciendo una serie de apariciones que sin lugar a duda deberíamos analizarlas porque iban a transformar lo que sería la televisión en un periodo corto de tiempo. Y entre esas apariciones señalé la aparición de nuevas tecnologías en el universo mediático, la aparición de nuevos usuarios, la aparición de nuevos tipos de usuarios y la aparición de nuevas modalidades de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Evidentemente, a esta aparición no implicaba la desaparición de la televisión sino una nueva forma de uso y de convergencia con otras tecnologías. De todas formas, no podemos negar que en la actualidad los usuarios que ven los mensajes televisivos, los usuarios que ven los contenidos audiovisuales de los programas televisivos lo ven más a través de la segunda pantalla que a través de lo que podría ser su medio originario. Un estudio llevado a cabo por la Asociación de Investigación en Medios de Comunicación realizado en España en el 2010 puso de manifiesto que el 68% de los españoles dedicaban menos tiempo a ver televisión que a navegar por Internet. Y cada uno de cada tres encuestados reconoció que había visto la televisión a través de Internet más que a través del medio directo. Y creo que por una parte todos los dispositivos móviles con los cuales nos estamos encontrando y por otra parte toda la tecnología Wi-Fi va a influir más que la televisión los contenidos audiovisuales que se exponen a través del medio televisivo se vean más a través de la segunda pantalla. Creo que es importante dedicar unos instantes a realizar una serie de reflexiones sobre algunos de los puntos que he comentado. Pues creo que ellos nos van a servir para posteriormente analizar el mundo, el campo y el terreno de la televisión universitaria. Para analizar las posibilidades que nos ofrece este nuevo medio comunicativo en el entramado mediático. y creo que una de las primeras referencias es que la forma de ver los programas de televisión está cambiando, sobre todo en las nuevas generaciones. Cada vez la forma de ver e interaccionar con los contenidos televisivos se ve condicionada por dos aspectos. Su observación en la denominada segunda pantalla como ya he indicado y su observación a través de la televisión móvil. La observación de los programas televisivos cada vez se centra menos en un tiempo y en un espacio y cada vez más se abre a espacios y a momentos diferentes. Y ello ofrecerá sin lugar a dudas grandes posibilidades para la televisión universitaria y establecerá fuertes diferencias desde mi punto de vista con la televisión comercial. Estas nuevas formas de acceder a los contenidos televisivos o a los contenidos audiovisuales que se transmiten por la televisión creo que nos abre un gran abanico de posibilidades como por ejemplo ofrecer una gran cantidad de contenido no tener límites geográficos facilitar la distribución de los contenidos permitir un mayor control de las audiencias tener menos costos para poner en acción los proyectos televisivos y facilitar nuevas formas de participación de los televidentes. Y sin lugar a dudas podríamos señalar que la incorporación de la red al mundo televisivo ha ayudado a que pasemos a concebirla de un medio frío utilizando la terminología de Manlujan a un medio caliente es decir a un medio donde uno es solamente no observador de mensaje sino que empieza a adquirir las posibilidades de aportar contenido intervenir en los programas y evaluarlo a través de la participación de diferentes herramientas de la web 2.0 como pueden ser los blogs o como pueden ser las redes sociales. Pero si ha cambiado la tecnología también han cambiado las personas que se acercan a este mundo televisivo. Yo no soy muy partidario de esa definición o de esa terminología o esa clasificación que realizan algunas personas de migrantes y nativos digitales por varios motivos. En primer lugar porque muchos de los desarrollos tecnológicos lo hacemos los emigrantes y no lo hacen los nativos. Y en segundo lugar porque creo que la diferencia entre nativos y emigrantes digitales no se debe establecer exclusivamente en base a datos cronológicos sino que posiblemente se debe hacer a otros criterios como por ejemplo de qué forma utilizamos las tecnologías o qué nivel de profundidad hacemos de las mismas. y como han puesto diferentes investigaciones de manifiesto los denominados emigrantes hacemos uso más profundo y hacemos uso más significativo de esas tecnologías. Pero reconociendo este punto creo que no podemos olvidarnos de que sí hay diferencias claras en cuanto a cómo acceden a las tecnologías tanto uno y como otro. Y también en cuanto a las estructuras cognitivas que movilizan y los sistemas simbólicos que llegan a movilizar para capturar los mensajes. Y posiblemente en este caso los nativos sean más multitarea estén acostumbrados a trabajar con una sobrecarga de información y tienden a ser interlocutores activos aunque también al mismo tiempo han mermado competencias cognitivas como puede ser la de la atención y como puede ser la de la concentración. Yo creo desde mi punto de vista que no podemos hablar tanto de diferencias de tipo digital sino posiblemente de diferencias de brechas puramente cerebrales en el sentido que cuando nosotros interaccionamos con las tecnologías las tecnologías no solamente nos aportan información sino que a través de su sistema simbólico hacen que modifiquen nuestras estructuras cognitivas de cómo nos acercamos a esos documentos y en estos momentos históricos los niveles cognitivos de los llamados nativos son completamente diferentes a los niveles que en un momento determinado manejamos los emigrantes y eso debe ser verdaderamente tenido en cuenta para las personas que vayan a ser en los momentos actuales televisión ¿por qué? porque estas personas que se acercan nativas al mundo de la televisión prefieren acercarse desde óptica y de formas diferentes de ahí que tengamos que trabajar necesariamente con nuevos formatos con nuevas estéticas con nuevas tecnologías y con nuevas narrativas creo que debemos empezar a abordar la problemática de la televisión y por supuesto la problemática de la televisión universitaria desde diferentes perspectivas que nos lleven a que sean más interactivas a conseguir mayores niveles de participación a hacer mayores niveles de colaboración a hacer programas evolutivos y a buscar lo que sería la innovación permanente pero creo que para analizar la televisión educativa universitaria y para ver cómo en un momento determinado generamos nuevos programas creo que es importante analizar cómo en un momento determinado las nuevas generaciones se acercan a ese mundo de la web 2.0 donde los usuarios son más creadores actores colaboradores y organizadores que no meros consumidores de información es decir a la hora de elaborar programas para la televisión universitaria creo que debemos abandonar la idea de construir y diseñar programas que lleven a las personas únicamente a ser usuarios y que sean receptores pasivos de la información evidentemente en este entramado del mundo de la televisión lógicamente la televisión universitaria se va a ver completamente influenciada y como les dije al principio de mi intervención realizado estos comentarios previos de cómo la televisión desde mi punto de vista se sitúa en esa galaxia mediática nueva en la cual nos encontramos en la sociedad del conocimiento pasaré a analizar lo que desde mi punto de vista supone la televisión universitaria y en este análisis podríamos perfectamente comenzar ofreciendo una definición y en este sentido creo que tendría perfectamente cabida la definición que en su momento elaboró la asociación brasileña de televisión universitaria esta asociación en sus estatutos concreta la televisión universitaria como aquella dirigida estrictamente a la promoción de la educación la cultura y la ciudadanía y que puede funcionar de manera diversa utilizando internet utilizando la televisión por cable utilizando la televisión por satélite o simplemente utilizando la televisión abierta pero creo que más importante que acogernos a una propia definición de la televisión universitaria que es correcta la formulada y que le he presentado de la asociación brasileña creo que para el análisis que voy a realizar es más significativo ver algunas de las características distintivas de esta televisión universitaria y que la diferencian de lo que podría ser la televisión comercial y posiblemente la primera sea el indicar que es una televisión que orgánicamente depende de alguna forma de la estructura institucional de una universidad y desarrolla sus estrategias de programación atendiendo a criterios no comerciales pudiendo permitir en cierta medida la participación de los profesores y de los estudiantes aunque este aspecto lo matizaré posteriormente indicado este carácter institucional es cuando podemos señalar que hablar de una televisión universitaria hablar de una televisión en la universidad es hablar de una producción realizada de manera que respete las diferencias y por tanto que sea plural que sea imaginativa que sea creativa que sea educadora que cumpla una fuente una fuerte misión cultural y con una misión hacia la alfabetización mediática hablar de televisión universitaria es contemplar de cara al desarrollo de la programación que existen diferentes tipos de programas que pueden interesar a la audiencia y que lleva a la hora de la organización y diseño de su programación a no olvidarnos que podemos adoptar diferentes perspectivas de programas programas didácticos programas culturales programas documentales programas científicos y programas institucionales como podemos ir imaginándolo los roles y funciones que debe cumplir la televisión universitaria son y deben ser claramente diferentes a la televisión comercial por ello su eficacia debe medirse por otros aspectos y variables y no por únicamente por el volumen de audiencia y entre estas variables creo que podemos citar la formación cultural y democrática de la ciudadanía es por tanto hablar de una televisión que persigue defender y defender en mayúsculas la cultura la educación y la ciencia es hablar de una televisión que tiende a moverse por la vía democrática de participación entendiendo la como un espacio mediático en el cual pueden participar diferentes actores que van desde los responsables políticos institucionales de la universidad hasta los profesores estudiantes y el personal de administración y servicios de las mismas sin que ello suponga el olvidarnos de otros colectivos ya que hacer una televisión universitaria no significa centrarnos exclusivamente en el personal académico la televisión universitaria implica una tipología de televisión que se convierte en un cause privilegiado de expresión de las inquietudes y proyectos de la comunidad educativa por tanto es un elemento que puede ser significativa para dinamizar la vida académica social y cultural de la universidad puede por tanto ser un elemento clave de transmisión de la cultura y proyección social y académica de la universidad desde mi punto de vista si hay una característica claramente definitoria de la televisión universitaria es que es un modelo dirigido hacia la innovación la experimentación y la creación y producción de nuevos géneros formáticos formatos y estéticas televisivos no debe caber la menor duda que las televisiones universitarias juegan un rol muy importante como espacios de innovación y experimentación ya sean en la programación en la formación de personal en los contenidos o en la interactividad todo ello en beneficio de conseguir programas de televisión de calidad y estas televisiones universitarias cada vez van aumentando más su presencia hace no más de 10 años en México solamente había dos televisiones universitarias y actualmente existen cerca de unas 13 en Brasil se supera con crece el número de 40 y en mi país España todas o casi todas las universidades públicas cuentan con una televisión a través de internet universitaria además en mi país cada vez algunas televisiones universitarias se van acercando más a lo que podría ser la televisión abierta la UNED tiene un programa en la televisión la segunda cadena de televisión española la Universidad de Sevilla donde yo estoy emitimos una hora en una televisión local y dentro de poco las universidades españolas emitarán a través de un programa del Consejo de Rector de Universidades Españolas pues un programa dentro también específico de la Universidad española en la segunda cadena ahora bien algunos de los comentarios que estoy realizando deben ser matizados si se quiere realizar una televisión que sus parámetros sean de calidad y en este caso me estoy refiriendo a parámetros de calidad comunicativa y lo primero que debemos señalar es por una parte que la divulgación no ha de suponer distorsión del rigor científico y por otra que divulgar no debe significar infantilizar o vulgarizar desde nuestro punto de vista se ha de mantener un grado de equilibrio entre la vulgarización y el cientificismo democratizar la ciencia no es ni vulgarizarla ni únicamente divulgarla un canal universitario deberá educar e informar sin embargo eso no significa que deba transformarse en una cadena en una cadena de televisión educativa a distancia sino que más bien se deba convertir en una escenografía para atender a necesidades de un público diverso y que contribuya a la creación de públicos críticos lo que estamos diciendo es que hablar de televisión universitaria no debe significar pensar que el público final de destino sea exclusivamente el universitario sino que debe perseguir alcanzar la globalidad de la ciudadanía las televisiones universitarias han comenzado como instituciones para la producción de materiales educativos prioritariamente en soporte vídeo para consumo interno de las propias universidades pero yo creo que hoy deben tender a alcanzar lo local lo regional lo nacional e internacional y no sentarse exclusivamente en lo académico sino tender hacia lo cultural y lo educativo y asumir que la universidad es capaz de generar contenidos audiovisuales más allá de las conferencias y de las clases magistrales hablar de televisión universitaria implica también de modelos diferentes de gestión y en este sentido nos podemos encontrar con diferentes tipos un modelo de televisión asociado a cursos de televisión periodismo o ciencias de la información un modelo centrado en los gabinetes de comunicación de las universidades una televisión universitaria en manos de una televisión local o productora y un modelo de desarrollo apoyado en instituciones autónomas de la universidad como el centro que yo dirijo ahora bien lo que estamos hablando supone una serie de retos sobre todo en lo referido a los formatos televisivos en los cuales deberemos trabajar y el primer indicador es que la presentación y el formato que utilicemos debe ser lo suficientemente atractivo para que el espectador se siente interesado y valore las actividades relacionadas con la educación la cultura y la investigación como algo cercano significativo e interesante desde mi punto de vista para que una televisión universitaria funcione debe hacer una producción diferente a la que tradicionalmente ha realizado la televisión comercial y desde aquí la televisión universitaria tiene un fuerte desafío y es la innovación en los diferentes lenguajes audiovisuales será por tanto uno de los objetivos de esta televisión la de fomentar la expansión de esos nuevos lenguajes y de los nuevos modelos de comunicación a ellos asociados lo comentado nos lleva a señalar que la televisión universitaria se encardina dentro de las propias metas de la universidad entre las cuales se encuentran claramente la de la innovación y la de la investigación en este aspecto en este aspecto unas nuevas formas se nos van a ofrecer unas nuevas formas de producir los programas y de analizarlos y en estos aspectos yo creo que tendremos que tener en cuenta una serie de principios como que ha cambiado la duración en que los formatos a producir de la televisión van a ser diferentes en la búsqueda de nuevas estéticas y en la búsqueda de nuevos contenidos a transmitir la televisión universitaria desde mi punto de vista hablar de ella es hablar de coproducción y colaboración es entender que se puede producir programas de forma directa a los de la televisión comercial en donde la coproducción y la colaboración se conviertan en un elemento significativo con el valor añadido de sobrepasar a la simple producción de programas en donde la investigación la formación y el aprendizaje se convierten en valores de cambio sin olvidarnos de la ventaja adicional de la reducción de los costos de producción y desde esta perspectiva nos encontramos en que hay diferentes formas de producir y de colaborar los materiales en las cuales van desde mi punto de vista desde la simple coproducción de un material hasta la de alcanzar y llegar a crear verdaderas redes de coproducción de programas de televisión universitaria ahora bien asumir los principios de colaboración en la producción exige y reclama que dentro de las universidades se creen estructuras ágiles y menos burocráticas que permitan alcanzar acuerdos sin grandes dificultades independientemente de la coproducción la emisión de programas de televisión a través de internet permite la realización de programas no tan costosos en nuevos formatos que facilitan dar espacio a los nuevos realizadores y que pueden ser de interés para un público especial de televidente que persigue la observación creativa y la innovación con los nuevos medios continuando con la problemática de los formatos creo que a la hora de hablar de la televisión universitaria ha sido la que ha propiciado más la integración de las tecnologías la incorporación de nuevos canales de comunicación y de nuevas redes sociales y la investigación de nuevos formatos televisivos y la participación del espectador a través de nuevos caminos de expresión como pueden ser las redes sociales y la producción de documentos por parte de los espectadores en este último caso la televisión universitaria puede potenciar el que los usuarios se conviertan en productores de contenido valga como ejemplo las sesiones de los programas incorporados a la televisión universitaria donde los alumnos participan enviando videomensajes grabados a través de diferentes dispositivos móviles creo que uno de los roles muy significativos que puede alcanzar la televisión universitaria es la adquisición y favorecer y potenciar el que la ciudadanía adquiera verdaderos niveles de competencia en educomunicación favoreciendo que desde ciertos sectores sea denominado como educación mediática a lo largo de toda la vida esta alfabetización mediática es más necesaria de lo que podemos creer ya que en la sociedad del conocimiento no es suficiente con que el ciudadano posea unos niveles elevados de alfabetización lectoescriptora y empresa para que en un momento terminado se considere una persona alfabetizada se requiere una alfabetización en lenguaje y en cultura audiovisual en tecnología y en cultura digital y una alfabetización informacional dicho en otros términos que la persona posea unos niveles de alfabetización mediática que le permita la codificación y decodificación de mensajes que propicie la interacción con los nuevos lenguajes que se están generando a partir de los nuevos medios la alfabetización mediática implica desde mi punto de vista una serie de aspectos como son el sentirse cómodo con todos los medios de comunicación existentes utilizar activamente los diferentes medios con que nos encontramos utilizar los medios con creatividad en un momento en el que la evolución de las tecnologías va a bastante velocidad como consecuencia directa de la digitalización comprender la economía de los medios y las diferencias entre pluralismo y la acaparación de los medios y ser consciente de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual en definitiva podemos decir que la televisión universitaria puede ser un elemento clave para la educación mediática y audiovisual del espectador desde una perspectiva activa lúdica y crítica y finalizada esta intervención mía sobre cuáles pueden ser las características fundamentales de esa televisión universitaria voy a abordar en mi última parte de mi intervención lo que me han pedido sobre qué tipo de posibles relaciones se podrían establecer entre la televisión universitaria y las industrias culturales y las industrias culturales y de nuevo podría ser interesante comenzar aportando una definición de qué podemos entender por esas industrias culturales y allá por el 2009 la UNESCO llegó a indicarla que las industrias culturales eran aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción la promoción la difusión y la comercialización de bienes servicios y actividades de contenido cultural artístico y patrimonial en síntesis podríamos decir que la industria cultural se podría definir como un conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura con fines lucrativos industrias culturales que en los últimos años ha estado marcada por una serie de hechos y acontecimientos como son su progresiva desregulación del sector público su concentración en grandes grupos la globalización y el asumir que supone una fuente de desarrollo económico y no estaría más reconocer desde el principio que las industrias culturales son un fuerte sector dinámico de desarrollo social y económico de un país de forma particular de la cultura y de forma general de la economía global en Londres por ejemplo el 30% de la población de la población trabajadora está relacionada directa o indirectamente con industrias culturales en París alcanza el 20% y en Barcelona se sitúa sobre el 11% es decir hablar de la industria cultural es hablar de un sector significativo desde un punto de vista económico y que tiene fuerte influencia sobre el número de empleados los contenidos de las industrias culturales tienen un valor añadido y es que al contenido se adjunta consciente o inconscientemente la imagen de un país las industrias culturales han sido claves para el conocimiento de Iberoamérica en otros contextos como el europeo el imaginario social que se tenía en Latinoamérica de Latinoamérica en Europa en la década de los 70 se ha visto claramente transformado cuando han llegado productos como la música los libros y el cine y aquí ya viene un reto significativo para Latinoamérica y es que fundamentalmente son más importadores de bienes culturales que de exportadores sin hablar de la fuerte dependencia tecnológica lo que claramente dificulta en el caso concreto de la televisión universitaria el nacimiento de un sector audiovisual cultural desde mi punto de vista la relación entre televisiones universitarias e industrias culturales las podemos analizar desde diferentes perspectivas una la adquisición de productos audiovisuales y por tanto la potenciación de un nacimiento de una industria cultural audiovisual otra la formación de profesionales otra la investigación en nuevos formatos lenguajes y estéticas y por último la incorporación al universo mediático televisivo de nuevos medios y recursos desde los comentarios que estamos realizando creo que todos estaremos de acuerdo en que la televisión universitaria puede favorecer el desarrollo de una industria cultural tanto local como nacional que aporte o produzca dichos contenidos que puedan ser utilizados en la televisión universitaria pero ello debe suponer que las industrias culturales asuman las reglas del juego de los nuevos formatos y las características específicas de la televisión universitaria al mismo tiempo las televisiones universitarias pueden ser buenos escenarios para la formación en el medio televisivo a las nuevas generaciones mediante la realización de prácticas así como servir como servir para dar la voz a los jóvenes realizadores y favorecer de esta forma su impulso en la línea que comentamos las televisiones universitarias pueden desempeñar un rol importante para la formación de expertos en comunicación y expertos en la formación de profesionales en el medio televisivo y desde aquí las televisiones universitarias pueden servir de aliento para que las propias universidades se conviertan en incubadoras de empresas donde profesores y alumnos se adentren no solo en el terreno en el terreno de la producción audiovisual televisiva sino también en el terreno de la elaboración de empresas culturales que puedan aportar contenidos a la televisión desde esta perspectiva creo que la televisión universitaria tenemos que percibirla como un elemento de promoción de la identidad cultural y aunque deba perseguir un alcance transnacional en su emisión y producción ellos no debemos percibirlo como un elemento de normalización y homogenización cultural que nos puede llevar a una más culturalización sino más bien a cultivar lo local y la identidad nacional desde lo global recientemente ha habido en España el sexto foro de industrias culturales y una de las reivindicaciones que se ha hecho en el mismo ha sido la reivindicación de que todas las televisiones cumplan el hecho en Europa ya que las cadenas de televisión europeas sistemáticamente incumplen la normativa que indica que el 51% de las emisiones deben ser contenidos europeos de ahí que creo que esa reivindicación que por las culturas culturales se hace en España sería completamente también interesante que se realice en la etnimé la etnimé y ya para ir finalizando voy a aportar una serie de cuestiones en primer lugar por una parte que las televisiones universitarias son un excelente recurso para hacer una universidad mejor en el sentido de que sus mensajes e idearios lleguen a más personas y alcancen mayor distancia son una vía para favorecer un reto en el cual estamos inmersos todas las universidades y es el de la internalización es una vía para potenciar el desarrollo de la marca específica de la universidad y de hacer que sus valores conocimientos y culturas se expandan fuera de los muros de las instituciones universitarias si el futuro de la comunicación científica pasa invariablemente por internet desde este punto de vista no podemos dejar de reconocer que las experiencias que se están realizando apoyan claramente la idea de que la televisión universitaria está sirviendo como un fuerte desarrollo de la comunicación científica o si ustedes quieren como un fuerte desarrollo de presentar las investigaciones los adelantos científicos que se están generando en todas nuestras universitarias desde mi punto de vista debe evitarse la realización de productos que no sean de calidad a veces en televisión se prima la presencia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo y no debemos olvidar que bajo la televisión universitaria se encuentra la marca de la universidad y que se están transfiriendo la imagen de esa institución como ya señalé desde mi punto de vista lo importante en la televisión universitaria no es luchar por las audiencias aunque esto evidentemente es importante sino luchar por la formación de la ciudadanía la televisión universitaria debe medirse en términos sociales y culturales y no simplemente económicos y al mismo tiempo creo que la digitalización de la señal nos va a ofrecer nuevas posibilidades de extensión de la televisión universitaria y nos va a ofrecer nuevas posibilidades de que la televisión universitaria se convienta en un centro de investigación de nuevos lenguajes nuevas estéticas y nuevos formatos y por ello y con esto finalizo creo que debemos tender a que las universidades utilicen la televisión como parte de su propia estructura universitaria como un elemento que exponga ante la sociedad las actividades que realiza los retos que persigue y los logros que alcanzan muchas gracias por su atención y de nuevo quiero darle las grasas a las personas que me han traído aquí en este evento muchas gracias agradecemos a quienes nos acompañan en este momento en el centro ático de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá a quienes nos siguen a través de la señal de streaming de Tebemorfosis y a la gente que también nos está viendo a través del canal universitario nacional Zoom y el canal 44 de la Universidad de Guadalajara Julio muchísimas gracias por tu intervención y a las personas que nos siguen les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter con el hashtag Tebemorfosis para que interactuemos y hagamos de esta dinámica un trabajo muchísimo más interactivo por favor recuerden que seguimos aquí en el centro ático de la Pontificia Universidad Javeriana en el sexto foro internacional de televisión Tebemorfosis 60 años de la televisión en Colombia experiencias retos y perspectivas tebemorfosis tebemorfosis y Gracias. 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 Gracias.